¿Quieres dar un paso adelante en tu sonido como empresa de eventos, músico o DJ y no sabes cómo? No te culpo, hay demasiada información confusa aquí en YouTube. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces y sonido profesional y vengo a hacerte una revisión exhaustiva y una evaluación del producto DB Technologies Opera 12. Comencemos. Tenemos la Opera de 12 pulgadas. Como puede apreciar el tamaño es idéntico al de un altavoz de 15, pero acá vamos a observar y pues si vamos a ver su tamaño por algo se parece a uno de 15 pulgadas ya que es bastante alto de 64.2 centímetros de alto, el ancho es de 35 centímetros y la profundidad es de 34.9, o sea que tiene lo mismo de ancho que de profundo y pues su peso 14.3 kilogramos, lo mismo que sería 31 libras. Que tiene unas características muy particulares, en la parte de arriba dos puntos de anclaje para que usted la cuelgue y funcione de una forma que en el techo la pueda ubicar apuntando hacia las personas, evitándose usted hacer cualquier truco innecesario para que la gente de atrás y de adelante escuche al mismo nivel. Es un altavoz que yo prefiero para sonido en vivo, sobre todo si usted tiene una iglesia pequeña, una sala de conferencias o un lugar donde usted necesite que el sonido sea lo suficientemente solvente y que no tenga que invertir mucho dinero. La caja es liviana, está hecha de un polipropileno muy fino, tiene 1200 watts pico pero usted sabe que el amplificado no es tan importante como el nivel de presión sonora que es de 128 decibeles medidos a un metro, no sé exactamente con qué tipo de parámetros se utilizó. Si vamos a hablar de la amplificación, tiene una fuente de poder conmutada, quiere decir que es un amplificador clase D que va a expresar su máxima energía justo cuando el sonido lo requiera. La potencia de remédese son 600 watts y la potencia máxima son 1200. Es de anotar que la potencia máxima no es importante en altavoces autoamplificados sino el nivel de presión sonora que lo acabamos de decir. Te invito a suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones, de forma gratuita te llegará a tu celular la notificación cuando esté saliendo un video nuevo. Tenemos un altavoz típico de dos vías donde tenemos un parlante de graves y una unidad de agudos. Como datos acústicos podemos decir que la respuesta de frecuencia está entre 67 y 19600 Hz. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene muy buena pegada pero no esa profundidad que tienen los parlantes de 15. Si deseas tener un subwoofer o algo así por el estilo te ayudará a reforzar las notas graves que este altavoz no es capaz de reproducir. Lo que se conoce como salida de alta frecuencia es que tiene un orificio de una pulgada pero el diafragma tiene una bobina de 1.4 pulgadas, tiene un diafragma de titanio. Una característica que lo hace muy particular y es que tiene doble directividad, quiere decir que en la parte de abajo del difusor de los agudos tiene una apertura de 100 grados así que las personas que están cerca pueden oír de una forma mucho más amplia. Y en la parte superior del driver de agudo tiene 85 grados, quiere decir que este cuerno está concentrado en que las personas que están cerca escuchen a lo ancho y que las personas que están lejos puedan oír también. Esto permite que tenga buen cubrimiento de las zonas cercanas y lejanas. La desventaja de esto es que muchas veces esta respuesta tan irregular de cobertura hace que exista muchas resonancias dentro de una sala. El altavoz de Graves es uno de 12 pulgadas con bobina de 2 pulgadas que es lo que encontramos dentro de este sector de este rango de precios, lo mismo muy similar a una Electroviseta LX. Observamos que la reja frontal ofrece cierta resistencia y tiene en la parte de atrás una tela acústica que no es del todo perfecta para cubrir agua pero si lo suficiente para cubrir los componentes del polvo. La caja por este lado tiene unas patas que puede utilizarse como monitor de piso. Esto hace que el resto de la estructura no se raye y la podemos ubicar fácilmente de esta manera. Esta posición es perfecta para que los cantantes puedan oírse en claro sin necesidad de utilizar monitores de piso de forma precisa. Esta caja es polivalente, entonces es una gran ventaja. Si quiere acercarse aquí para que se vea. Lo podemos usar como monitor solamente a 45 grados por una sola cara, es una gran desventaja. La caja por la parte inferior tiene unas patas que permite apoyarse sobre el suelo. Me hubiera gustado que hubiera sido deslizante pero gracias a Dios pues ahí tiene patas porque si no se rayaría aquí la parte inferior colocada sobre un subwoofer. Deslizante tiene la ventaja de que cuando está sobre un subwoofer no tiende a bailar pero perfectamente está dentro de lo que esperas dentro del precio que estás pagando. En la parte lateral no encontramos absolutamente nada pero me gusta porque esto optimiza el espacio de la caja para producir mejores bajos. Me gusta esta asa de transporte acá en la parte superior porque te permite cargarlas sin ningún problema para caminar. Otra cosa que veo muy buena es la calidad de construcción y la facilidad de operar la caja. Tenemos dos entradas combo XLR, TRS. En cada una de las entradas podemos seleccionar si vamos a conectar una consola o un micrófono. Y lo bueno es que es muy fácil de utilizar. Una vez tenemos acá la entrada correcta podemos subirle al volumen que usted necesite. Aquí nos sugieren una posición de 0 decibeles que es lo que normalmente se utiliza en el sonido profesional. Quizás usted puede requerir menos volumen en el lugar o quizás si estás en un campo abierto le recomiendo subirlo al máximo pero trátala con cuidado aunque la caja tiene muy buenos limitadores. ¿Qué protecciones encontramos dentro de este equipo? Protección de pico, protección de nivel promedio y protección contra temperatura. Aquí podemos escoger una opción básicamente entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presets de una forma rápida y sencilla. Lo que sí veo es que se necesita una herramienta especial, un destornillador o algo así. Igual se puede hacer. Me gusta que sea así para evitar que manos intrusas puedan mover la caja del modelo que nos queda cómodo trabajar. Si vamos a hablar de procesamiento tenemos un procesador de 56 bits de profundidad. ¿Qué quiere decir esto? A más bit mejor calidad de sonido vamos a obtener. Los convertidores de análogo a digital son 24 bits a 48 kHz. ¿Qué quiere decir este nivel de conversión que está dentro de lo normal de todos los altavoces? No hay nada que resaltar acá. 8 preajustes como lo acabamos de mostrar en el video. Y la frecuencia de corte, o sea, desde dónde hasta dónde empiezan a sonar los graves y los agudos es en 2000 Hz o 2000 ciclos por segundo. Tenemos una salida directa que es una combinación de la mezcla que hagamos acá, de las conexiones. Punto que me parece muy a favor es que podamos hacer un grow lift, o sea, pues levantar alguna tierra cuando se presentan esos bucles de tierra, esos sonidos molestos. Y que uno no sabe qué hacer, aquí tiene el switch y nos evitamos esos ruidos molestos. La calidad de la construcción de la parrilla trasera me llama mucho la atención, se ve muy firme, de muy buena calidad. El switch está espectacular. El manejo del voltaje me parece genial. Viene en... no tiene voltaje automático, pero sí se especifica que esta funciona entre 100, 110 y 120 voltios. Así que se debe manejar con las protecciones adecuadas y te va a funcionar muy bien. La caja la recomiendo también por otra cosa, por el filtro firm. Estos filtros ¿para qué sirven? Básicamente para algo muy sencillo. Para que todos los sonidos salgan desde un mismo punto al mismo tiempo. Esto hace que la mezcla se escuche mejor. Para monitores de pisos puede presentarse inicialmente como mucha sordera en la reproducción de la música. Pero una vez te adaptas a este sonido se va a escuchar muy bien. Entonces esta es la revisión de la ópera. Perfectamente con dos de estas pases. 240 personas en una fiesta muy animada. El sonido en vivo se escucha muy claro. Es una caja supremamente fácil de utilizar. Y espero que les haya gustado este video. Si deseas ver en qué posición quedó en el ranking de los mejores 10 altavoces autoamplificados esta caja. Haz clic en el siguiente video que va a salir a continuación. Si deseas investigar y aprender cómo utilizar una consola análoga para tus eventos en vivo. Haz clic también en este video y aprende más.